Este fin de semana fui a ver The Black Panther con mi ruso. Y aunque esos chombos que salen allí se ven muy bien, yo tengo que decir que mi ruso es mucho más guapo. O sea, así porque no te gusta el ruso, pero el ruso es más guapo. Yo no soy muy fanática, mejor dicho, yo no soy nada fanática de esas películas de superhéroes. No me interesa si Superman revivió lo de la Liga de la Justicia, si Batman y la Mujer Maravilla tienen algo o si el Capitán América y el Iron Man se odian. O sea, no me interesa, nada de eso me importa. Y para mis productores siempre es un dolor de la cabeza porque siempre llegan con una nueva idea que tiene que ver con eso y tratan de convencerme, dizque, pero esto es lo que está de moda. Esto es lo que va a ver todo el mundo. Esto es una tendencia. Y yo como que ya, carajo, basta, déjenme en paz. No lo voy a hacer. No me gusta. Lo siento, Marvel, lo siento... ¿Cuál es Marvel y cuál es el otro? D.C. no me interesa, no me interesa. Para mí D.C. es Washington, punto. Pero la Pantera Negra sí me llamaba la atención y les dije que el viernes pasado, pues, que la quería ir a ver y fui y por un momento pensé realmente que estaba viendo el freaking Rey León. O sea, al ver la película, que no está mala, está chévere. El conflicto es interesante y hay buenas escenas de acción y además el protagonista y el malo están bellos. Por algo han ganado 700 millones de dólares a nivel mundial y dicen que es la mejor del universo Marvel, que no sé qué carajo significa. Va, yo gusta saber qué es eso porque yo no tengo ni idea, pero por momentos pensé que iban a poner a Timón y Pumba y que iban a cantar Hakuna Matata. O sea, lo que le faltó a Chala fue que saliera su papá en una nube y le dijera que siguiera el camino correcto. Un momento spoiler alert. Como que sí pasó, sí pasó. Ven, es el propio Rey León, o sea, es la misma vaina. El ruso la pasó bien y eso es lo importante porque si el ruso la pasa bien, yo también la paso bien. En otras noticias, lamentablemente, los hermanos Sandoval no pudieron clasificar a la final de Viña del Mar con todo y que fueron los más faraónicos y multitudinarios. ¡Aplausos para Sam y Sandra! Al final, la gaviota se la llevó Chile y a mí me parece que hubo mano negra y no sé si fue la del Black Panther. Hubo como una pañola en esa premiación para que todo se lo quedara chichi, chichi, le, 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 viva Chile, we, we. ¿Tú qué dices, Diego y Alex? Cuéntamelo. Yo digo que sí, Black Panther apareció en Viña del Mar la semana pasada. Y metió así, ¿eh? Hubo billete, brother. Y Black Panther with the Black Hand. Hubo plata. ¡Qué casualidad que ganaron los de casa! Todo. ¿Qué? No pudo ganar Panamá. El internacional. No México. El folclórico. El de la madrugada. Oye, la de México era la hermana de Ana Bárbara. Ella me cantaba bonito, pero tampoco me quedó. Ni México. Colombia. Ni Panamá. Ni Colombia. Ni Bolivia. Era Chile. Yo entiendo que Bolivia no ganara. Porque estaba como que... Sí, sí. Estaba malito. Pero, brother, Chile. No, no, no. De verdad que ahí hubo bonanza. Bonanza. Dinero. Pero no importa. Porque los patrones de la cumbia, aunque no hayan ganado allá, para nosotros son un monumento nacional. Y pronto, vamos a empezar a usar estos billetes. Oye. ¿Sí? ¿Qué? Buen recibimiento hoy a los patrones de la cumbia. Y de eso tenemos que hablar ahorita, pero yo creo que me pongas este billete. ¿Qué billete? El billete de dólares. A mi Sandra. Ah, sí. Espérate. No hay billete. ¿Dónde está? Lo están imprimiendo. Salen mañana a la calle. Ah, no. La casa de papel allí. Sí, sí. La casa de la buena serie. Ay, Dios mío. Yo me estoy muriendo. Me estoy volviendo loca. ¿Serio? Sí. Ya yo la terminé. Al final se roban todo. Cállate. Spoiler alert. Oye, no me importa si no ganaron o no perdieron. En verdad, Sammy y Sandra se merecen todo. Todo, todo, todo. Como tú en la casa te mereces. Que el mejor, el mejor, el mejor programa del mundo va a ser el programa de hoy. El mejor programa de todos los tiempos de la bolita del mundo. Amén. Ay, gracias, papi. Ay, ven acá, mi amor. Ay, ven acá, papá, porfa. Ven, papi, por favor. Tú eres el único. Espérense. Ven, papi. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Los productores saben quién eres. Ay. Ven, papi, ven. Bueno, pero tú no fuiste huevoncito, así que el programa de hoy sea el mejor programa de toda la bolita del mundo. Amén. Ay, un paraíso. El cantante mexicano y mi querido amigo JP Carrasco estar aquí con nosotros, así que no se muevan y tampoco cambien de canal porque esto se llama el Disque Late Night y está brutal. O sea, ustedes tienen que conocer a este niño, es maravilloso, pero papi, vengan a darme un abrazo. Gracias por haber sido el único. Disque Late Night, Disque Late Night, Disque Late Night, Disque Late Night, Disque Late Night.